Ven, tengo libre de otra piel, nos podemos y vestir y tomarnos una copa Es igual que un ruedo fiel, pero te prefiero a ti, aunque digan que estoy loca Él es perfecto, hombre serio, tú te lo tomas la rica, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti ¡Gracias!